Buenos días lectores. Hoy vamos a aprender que los lectores de no ficción, de non-fiction, prestan atención a los detalles. Hacemos esto para acumular o aumentar nuestro conocimiento sobre un tema. Por ejemplo, les voy a enseñar cómo se ve esto. Si obtengo un libro de no ficción, por ejemplo este de tiburones, voy a prestar mucha atención a los detalles y a las cosas que hacen este libro un libro informativo. Son los tiburones. Normalmente estoy viendo, estoy notando que un detalle importante es que todos los libros informativos de no ficción normalmente tienen una tabla de contenidos. Y tienen el nombre de cada capítulo y la página. Vamos a empezar. Pocadito. ¿Qué es rápido? ¿Qué se mueve en silencio? ¿Qué tiene cinco filas de dientes? ¿Qué se desliza por el agua? Pocadito. Es un tiburón. Los tiburones viven en todos los océanos de la tierra. Han habitado la tierra por muchos años. Los tiburones existieron aún antes de los dinosaurios. ¡Wow! Y también noto que cada imagen también tiene etiquetas. El tiburón es un pez, pero el tiburón no es como los otros peces. Los tiburones no tienen huesos. Tienen cartílagos suaves. El cartílago les ayuda a dar vueltas y girar. El cartílago les ayuda a moverse y doblarse. ¡Wow! Y también como cartílago es una palabra clave, eso te da la palabra y la definición. Normalmente, si vas a mero atrás del libro, hay algo que se llama un glosario. Eso te da la palabra y la definición con una imagen. Muy bien. Estoy aprendiendo más. Igual, esta imagen también tiene etiquetas. Por ejemplo, este dice, si el tiburón pierde un diente, un diente nuevo cambia de lugar para reemplazarlo. ¡Wow! Y este habla de la piel. Vamos a leer una página más. Este es capítulo 2. Tiene una frase arriba y tiene la página. Igual, la imagen tiene muchas etiquetas. Son muy parecido y así sigue lo demás. Cada imagen tiene palabras claves que van a estar al final durante el cuento. Quiero que intenten esto en su escritura también. Esta semana estamos escribiendo en inglés y muy parecido. Quiero que intenten en su cuento una tabla de contenidos, por lo menos tres capítulos, porque tenemos tres páginas. Quiero que intenten palabras claves y estas mismas palabras que los hacen, que lo hacen experto en su cuento, quiero que esas mismas palabras lo pongan en un glosario. Eso tiene la palabra, una imagen y una oración de lo que significa. Quiero ver por lo menos tres. ¿Ok? ¡Gracias!